¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Los Intocables en este Viernes de Dolores. Felicidades a todas las lolas, a todas las dolores. Este Viernes de Dolores, previo a la Semana de Pasión, desde luego no será para el Gobierno ni para la figura que se está pegando unos viajes de puñetera madre, es verdad, que en el ejercicio de sus funciones. Tampoco vamos a empezar ya exagerando desde el minuto cero, pero que no dejan de sacar pecho porque lejos de tener una Semana de Pasión, como podrían sugerir, pues no sé, 50.000 cosas. El último varapalo, el penúltimo, que le han pegado a Marlaska. La ley del sí es sí, que siguen a palos. La coalición de gobierno que la tiene hecha unos zorros. Podemos ahora abofetadas con la coalición o la plataforma o lo que sea lo que vaya a presentar Yolanda Díaz el próximo domingo en Magariños, con lo que pretende ser impulsada como candidata a la presidencia del Gobierno. Yolanda, luego hablaremos del asunto, que es la gran submarino en términos políticos de don Pedro Sánchez y de Moncloa para quitarse de encima Podemos, que es una marca ya hundida, hundidas Podemos, periclitada y achicharrada. Y datos económicos que no son precisamente muy halagüeños. Hoy, en este último día de la semana, lo dejaremos para la última media hora del programa. Hemos conocido datos de la Unión Europea. Nos sigue cabiendo el triste honor de doblar en la media de paro a la del resto de los 27 países de la Unión, que están en un 6, nosotros en un 12,6. Bien, para empezar. ¿Consecuencia de esto qué es? Pues claro que el ahorro familiar cae en picado. No lo digo yo, lo ha dicho el Banco de España hace unas horas. Y a partir de ahí, pues seguimos a vueltas también con la polémica que es política, cuando debería ser puramente económica acerca de la viabilidad o no de la reforma de pensiones que ha hecho el figura, el ministro José Luis Escriba, que nos va a endeudar hasta las cejas de aquí a 2050. Esta mañana he visto, si luego tengo tiempo se lo pongo al final, un gráfico que es una función lineal. Es muy sencilla, pero de Fedea, que me ha hecho notar el bueno de Enrique Rodríguez Cantero, Enrique Martínez Cantero, un gran amigo, profesor de Economía del CEU, que nos ha acompañado en más de una ocasión y que canta, vamos, el gráfico canta por sí solo el tinte electoralista que tiene esta reforma del sistema de pensiones que ha hecho el gobierno. Tiene un piquito de respiro al principio y luego dispara el gasto hasta el final. Me ha hecho esta mañana Enrique Martínez Cantero los números y me he quedado acongojado. Me ha dicho que en 2050, y esto no es que escriba ayer en un alarde de falta de respeto a los economistas que lo son legión, liberales e independientes en este país, les tildo poco menos que de catastrofistas. No hace falta hacer un modelo excesivamente catastrofista para ver que haciendo números en 2050 no solamente no se va a cubrir el agujero, la deuda de las pensiones, el gasto de las pensiones, en función de la proyección demográfica con las cotizaciones sociales, que por cierto no dejan de crecer y no nos las dejan de subir, sino que habría que destinar en teoría, pero claro, como escriba y quien yo les diga, espero que todos los que estamos aquí estemos vivos, pero ya con poquita salud y con muchísimos años lo veamos, habría que destinar no menos del 55% del ingreso estimado también por IRPF para pagar el gasto de las pensiones. Y dices, ¿y entonces cómo demonios vamos a pagar el resto? Empezando por lo que los economistas, y luego me lo explicará Dávila también, llaman los estabilizadores automáticos. ¿Cómo vamos a pagar los subsidios de desempleo? ¿Cómo vamos a pagar la sanidad? Esto que le preocupa tanto a la izquierda. ¿Cómo vamos a pagar la educación con esa reforma? Bueno, pues semana de pasión. Lo dije ayer y lo repito y no voy a levantar ningún dedo por respeto, pero el gobierno, lejos de estar sufriendo, está encantado de haberse conocido. Escribá diciendo ayer que ha presentado el mejor modelo de todos los posibles. Yolanda Díaz diciendo que va a haber un antes y un después, como estamos con referencias religiosas, que nadie se me ofenda, va a haber un A.Y.D.Y. Antes de Yolanda, después de Yolanda. Porque dijo, lo dijo antes de ayer, invitando a Belarra y demás familia podemita a que fueran, a que no se perdieran el domingo. Lo de Magariños, porque comienza España, comienza España con Yolanda Díaz, a partir del próximo domingo, todo arranca con ella. Para que vean la sencillez de quien se postula ya como sucesora de Pedro Sánchez Castejón. Hablaremos de todas estas cuestiones y de alguna más. Hablaremos de Trump. No me suele gustar mucho el perder muchos minutos con referencias internacionales cuando no tienen que ver directamente o no nos conciernan directamente a España y a los españoles. Pero lo de Trump es noticia de apertura en todos los medios internacionales y hay que contarlo. Le supongo informados de que le han imputado. El martes creo que tiene como fecha límite para presentarse ante la justicia por un afer o un presunto afer que tuvo con una actriz porno y que luego para comprar su silencio, según parte de la justicia americana que no toda, pues empleó fondos que eran fondos públicos o fondos de campaña y le han hecho el lío por ahí. Él ha emitido un comunicado, pero Mike Pence, quien fuera su vicepresidente, ha hablado ya sin ambajes de persecución política. Les presento a mis invitados de esta noche, de izquierda a derecha, a don Juan de Dios de Ávila, buenas noches. Buenas noches, Eurico. Y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Paco Cecilio, ¿cómo vas? Muy buenas noches. Te veo tan elegante como siempre. Y yo veo la mesa igual de clásica que la última vez que estuve, Eurico. Os veo a todos muy de negro, muy de negro. Azul, azul. Azul, negro, que estamos ya en primavera, por Dios, poned los colores claritos. Pues claro que sí, la chaqueta de Paco Cecilio es bien moderna, pero ¿por qué no le ven los pantalones? Los pantalones son de Marbella en agosto ya totalmente, Paco. Pero va muy elegante. Sí, yo me levanto. Yo me pongo, me visto como Paco Cecilio y me tiran cacahuetes por la calle. Pero a él le queda bien porque es un señor y además es un dandy. Eso está muy bien. Don William Cárdenas, usted es un clásico. Hola, buenas tardes. Sí, ¿no? Y también lo de las fechas está la Semana Santa. Sí, señor. Ah, sí, sí, sí. Después de Semana Santa, Paco, nos da las instrucciones que tenemos que seguir. Te emplazo después de Semana Santa, venga. Yo soy más de la línea de Don William Cárdenas, pero por tradición. A lo mejor debía un día de romper con todos los corsés y empezar a vestirme a ser un poco más audaz, un poco más atrevido. Pues claro que sí, hombre, que la vida es alegría, que hay que ponerse color. Antes y después de la Semana Santa. Antes y después de la Semana Santa. Unas cositas antes de comenzar. Las distintas formas que tienen de sintonizarnos a través de la TDT, a través de nuestro canal de YouTube, a través de varias direcciones de Internet. www.eldistrito.es, www.distrito.tv.es. Canales, Telegram, por supuesto, y en todas las redes sociales. Distrito Televisión, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Hay un número de WhatsApp, el 669-728-673, con el texto. Quiero información. Ustedes lo envían y les mantienen al corriente de la programación de la cadena. Tienen un montón de aplicaciones que pueden descargarse. Son dispositivos compatibles con todos los sistemas operativos. Y si nos ven desde los Estados Unidos, pues pueden hacerlo desde la plataforma Roku. Y hoy tenemos una mención especial que les voy a hacer ahora mismo. ¿Tienes experiencia laboral y no tienes un título oficial que la reconozca? ¿Quieres mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral? Inscríbete en el procedimiento de acreditación de la experiencia laboral de la Comunidad de Madrid y podrás conseguirlo. Infórmate en la web de la Comunidad de Madrid, llamando al 012 o escaneando el QR que aparece en la pantalla. Tu trabajo se merece un título. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer y son las oportunidades que brinda la Comunidad de Madrid. Entramos ya sin más dilación en el desarrollo de estos acontecimientos informativos hoy. A diferencia de otros viernes, la economía la dejamos para el final. Y comenzamos hablando de esa gira, ese rock show que está haciendo Pedro Sánchez como última etapa china. Recuerden que esto empezó en Bruselas. Volvió a Madrid. Hice una crisis de gobierno en un ratito por la mañana a primera hora. Se fue a Castellón a hacerse unas fotos en el incendio que ha asolado la mitad de la provincia de Castellón y parte de la de Teruel. Volvió a Madrid. Se fue a la Cumbre Iberoamericana. Estuvo dos días en Santo Domingo, no se puso la camisa balinesa, la camisa floreada, pero bueno, pues allí estuvo. De paso aprovechó para insultarse un poco políticamente, políticamente para hacer un poco de ruido y montarle lío a Fijó, que le dijo algo de autócratas y tal, y él reaccionó indignado. Y de ahí, bueno, pues volvió a Madrid. Jetlag, que el fastidiado ya saben que es el de la vuelta, y después pues a China otra vez. Y en China, pues se ha jactado con esa sencillez que caracteriza al personaje de haberse visto en los últimos días con más de 40 líderes internacionales de tres continentes. Ya dije ayer, lo vuelvo a repetir. Y dije, hombre, claro, ha estado usted en la Asamblea General de la ONU, está ahí con los chinos en el foro este de Davos, pero como lo llamen ellos, el foro de los chinos. Tiene un montón de tíos ahí reunidos. Lo raro es que no se haya visto con 100 o con 200 jefes de Estado y de gobierno. Bueno, esta mañana, los servicios de prensa y propaganda del régimen llevan ya varios días afanándose en ello. Nos han tratado de hacer ver a los periodistas afectos, desafectos y medio pensionistas que prácticamente le iba a cantar las 40 al chino, al señor Xi Jinping. Xi, voy a empezar a llamarle Xi, como nunca lo pronuncio bien y a veces digo Xi Jinping, me van a llamar la atención. Entonces, con todos los respetos al líder chino, que es el líder de una nación, que es un continente y que son más de 1.400 millones de personas, le ha cantado las 40. Le ha dicho lo que tiene que hacer, que deje sus amistades peligrosas con Vladimir Putin y que se centre en ayudar más a Zelensky, a ver si da fin o da término, o que ayuda a dar término, que China lo puede hacer porque tiene músculo sobrado y suficiente con esta maldita guerra. Suponemos que esto, que es muy españolazo, esto es como lo de la barra de bar, de mañana le voy a cantar a García a las 40 a la oficina y luego llega García al día siguiente y ni le cantas, ni le cantas a las 40, ni nada. Habrá estado más suave. Nos ha dado una larga comparecencia de prensa, hace unas horas, en la embajada española en Beijing o en Pekín, antes de regresar a España. Ha manifestado su posición, los que han sido sus ejes principales. No ha dicho nada de lo que le ha dicho, lógicamente, el líder chino. Y, básicamente, ahora ya hablando completamente en serio, ha sido una entrevista centrada en las relaciones comerciales. ¿Con quién? Con quien es un líder de primerísima dimisión, por volumen de intercambio y de negocio, no solo de España, sino de la mitad del mundo mundial, que son los chinos. Ha hablado también, ahora mismo le vamos a escuchar, de la propuesta de celebrar un foro conjunto hispano-chino con temas de comercio y temas de turismo. Y eso, básicamente, ha sido lo que ha consumido la totalidad o casi la totalidad de los 45 minutos que dura la entrevista. Escuchamos a Pedro Sánchez y abrimos ya el debate. Hemos decidido reanudar los diálogos de alto nivel que establecimos en el año 2018 con ocasión de la visita de Estado del presidente Xi Jinping a España. Vamos a convocar este año una nueva edición del Foro de Turismo España-China. Se celebrará en España y esperamos tenga lugar durante el mes. La reciprocidad, el equilibrio, el level playing field y la transparencia. Creo que estos son elementos importantes para que podamos continuar profundizando en la relación entre la Unión Europea y China. Bueno, el César lo que es del César, siempre digo lo mismo, el acento no es malo, don Juan de Dios Dávila. Por lo menos tenemos un presidente que habla idiomas, pero insisto, muy sencillo no parece, vamos. Es que el mundo ahora mismo, el ombligo del mundo es él. Y hoy ha hablado, no sé si han oído ustedes la totalidad de la comparecencia de prensa, se ha tomado el atrevimiento prácticamente de hablar como si, vamos, se lo ha tomado de hablar como si fuera ya el presidente de la Unión Europea. Y le quedan tres meses todavía. Pero ya ha empezado a sugerir lo que hay que hacer para arreglar esto. Bueno, la vanidad de este presidente, que por cierto es realmente, y lo está demostrando todas las leyes, que ha hecho una incapacidad absoluta, pero la vanidad de este hombre es tremenda. Ya pretende, bueno, pues sentar cátedra en esto. La relación con China, además, China es un peligro. O sea, China realmente está copando el control de las materias primas básicas para el futuro y desarrollo tecnológico que hay. Y es un peligro también, ahora mismo creo que es en torno al 20% de la deuda española está en manos de China. El que una potencia extranjera tenga ese porcentaje de la deuda española en sus manos, pues es un peligro porque evidentemente te dicta muchas de las políticas que tienes que hacer. Evidentemente China necesita socios para ir extendiendo sus tentáculos en Hispanoamérica, donde en Hispanoamérica ha comprado terrenos, además de las materias primas, de cultivos y en África también la expansión de China es tremenda. Evidentemente necesita socios sumisos, como puede ser Sánchez, para esa expansión que supone, bueno, pues extender también una visión de la persona que es completamente contraria a la cultura occidental, donde la libertad de la persona, donde la dignidad de la persona, donde el centro de la política es el bien común de la persona y desgraciadamente, bueno, pues evidentemente se siente como en casa teniendo en cuenta que tiene como socios a ETA, a Chevillu, bueno, pues con todos esos socios no me extraña que esté en una relación, pues a partir de un piñón con China. Se cree que es un hombre importante porque está cerca, evidentemente, del presidente, ni más ni menos, como usted ha dicho, de una nación que tiene 1.400 millones de habitantes, con un poderío económico que va haciendo sombra cada vez más a Estados Unidos y que tiende una amenaza también sobre Taiwán y sobre la estabilidad de la paz mundial. No es un alma caritativa el presidente chino, es un país comunista, es un país donde la dignidad de la persona vale lo que vale y lo que hemos visto en la última crisis del COVID, lo que les importa a las personas. Entonces, bueno, pues no es un socio, no es como para ir alardeando de socio. Habíamos leído en los últimos días, ya lo he contado aquí, y lo vuelvo a repetir, por si alguien no nos ve todos los días, que existía, no es broma, hay informaciones en prácticamente todos los diarios libres, digo, los que no están vendidos al régimen, de la preocupación que existía en muchas cancillerías, en Bruselas y en la propia Casa Blanca, porque los chinos, esto es una práctica habitual, que nadie piensa, no, es que no se espían y tal, todo el mundo. Y desde que salió lo de Wikileaks, pues ya no nos quiero ni contar, le tenían muy cogido el perfil al presidente español, como a cualquier jefe de Estado. Para eso están los servicios de inteligencia y parte también de la musculatura de los servicios diplomáticos. Le tenían muy cogido el punto a Pedro Sánchez y les daba miedo porque el mayor defecto que le ven no solo los chinos, sino desde fuera, que se lo ven, es su prepotencia, su soberbia, su ego. Esto le puede conducir a cometer errores y tal vez, y estos eran fuentes oficiales americanas, Juan de Dios, y luego te doy la palabra Paco, también sobre este asunto, no deja de ser el presidente de un país miembro de la OTAN, el presidente del gobierno, por tanto, tiene acceso a información y, oye, pues les daba un cierto recelo que este fuera el primer líder, digamos, de un país de la OTAN que era recibido por el chino. A lo mejor no es precisamente un timbre de gloria, sino todo lo contrario y no es casualidad. Hombre, yo creo que esto, de verdad, que no viene, sobre todo cuando uno es sumiso, como es el caso de Sánchez, es decir, no es una relación en la que... Bueno, bilateral, en una posición de fuerza en la que, oye, pues estás representando o vas a representar a Europa con una concepción de la persona, una concepción de la economía diferente y marcas también unas líneas rojas, tiene que haber una cierta colaboración, pero marcas unas líneas rojas y marcas... La verdad es que Pedro Sánchez es sumiso, precisamente por vanidad, es decir, aquel que le pueda dar más poder, le pueda dar... es verdaderamente sumiso, es servil, ¿no? Este es el personaje que hoy nos gobierna y, evidentemente, pues no crea confianza en el resto de socios de Occidente, pues es una persona que probablemente por vanidad pues esté dispuesto a decir que sabe aquello que, aunque lo supiese, no puede revelar porque son temas muy delicados de seguridad nacional para toda Europa y Estados Unidos. Bueno, ¿a ti qué te parece, Paco? A mí lo que me parece es que el presidente de China llevaba, creo que como un mes sin dormir, preocupadísimo, esperando, como ha declarado Sánchez en comparecencia, esperando a que Sánchez le dijera cuál era su visión sobre el actual contexto geostratégico global. Es decir, se da una categoría que no la tiene al presidente de China, con todo mi respeto, se la trae al pairo lo que piense Sánchez, porque es un presidente irrelevante, no tenemos fuerza en ningún sitio, por mucho que él vaya pensando que se ha reunido con el dirigente chino y que prácticamente él le ha dicho cómo tiene que terminar la guerra de Ucrania y Rusia. Presidente chino que no dice que Ucrania y Rusia estén en guerra, sino la ha calificado como crisis. Sí, adopta la terminología oficial rusa. Crisis. Que no reconoce la guerra. Claro, entonces estar con un presidente del gobierno de una nación que no reconoce que hay dos estados en guerra, sino que están pasando una crisis, eso ya te hace ver cuál es la manera de pensar y de opinar y de posicionarse de este país. Yo recuerdo aquella reunión donde Sánchez se encuentra en un pasillo con John Biden y va de aquí a la cámara a la que yo me estoy dirigiendo, o sea, 25 metros, al lado de John Biden, donde John Biden no le está haciendo ni puñetero caso y nos terminan contando que es que prácticamente en esos 17 segundos Pedro Sánchez ha arreglado los problemas del mundo, cuando el otro es que además no le estaba ni mirando y le miró así un poco como diciendo, ¿esto es que está a mi lado quién es? Es que no lo reconocía al principio, ¿verdad? Luego dice, no, es que Biden está senil, estará como ustedes quieran, pero es que no lo reconocía, es cierto. Entonces, esa vanidad de presidente que tenemos, exponiendo en rueda de prensa que prácticamente él va a ser el que va a arreglar la guerra o que le ha dicho al gobierno chino cómo tiene que arreglar la guerra, pues se califica a sí mismo. Entonces, en la rueda de prensa se está viendo además una persona que está leyendo todo lo que está diciendo, cuando tú estás y compareces en una rueda de prensa y estás explicando una reunión que has tenido hace media hora, no tienes que leer lo que acaba de pasar, simplemente te pones delante de los periodistas, delante de los micrófonos y cuentas y haces un resumen y haces un esquema de la reunión que has tenido. Cuando lo estás escribiendo, es porque no tienes que contar y a algún asesor le ha dicho, mira, Pedro, sal y tienes que contar esto. O sea, que es una cosa lamentable. O sea, que no nos vendan que es el que va a arreglar el mundo, porque no solamente no va a arreglar el mundo, sino que está atropeando España. Tú relatabas lo que ha hecho Bruselas en Santo Domingo, previo paso por Castellón. ¿Fue en Falcon o fue en tren? Falcon. Fue en Falcon. Fue en Falcon. Cosa que sabes, era una pregunta retórica, pero está bien, está bien traído. Como los de Podemos nos van a prohibir ahora viajar en tren siempre que se pueda en avión, menos a él. Menos a él. Menos a él, claro. Pues que se dedique a visitar menos países, menos cumbres y entrevistarse con menos de 40 líderes, como se han entrevistado en los últimos 15 días, y que arregle los problemas de España que muchos tenemos aquí, para que esté tanto tiempo fuera y menos entre nosotros. No sé si preguntártelo ahora, ahora te doy la palabra, William, en el bloque de economía. Oye, los que nos gusta salir, salir de compras o de mirándade, pero no comprar, pero mirar, porque no deja de ser una distracción y tal. A mí me llamaba mucho la atención, a mí y a todo el mundo, en los últimos años, que cada vez había más clientes chinos, y además igual que los japoneses también, pero los chinos muy adinerados y tal. Tú que estás todos los días a pie de calle con comercios y con un sector como es el textil y el mundo de la moda abierto, ¿eso sigue siendo así? ¿Se siguen dejando el dinerito los chinos en España? Mira, lo único que me ha gustado de todo lo que he dicho es que van a haber una cumbre hispano-china sobre el turismo. Es verdad que China ha estado cerrada hasta hace tres o cuatro meses, pero el turista chino, el turista japonés, el turista ruso, el turista mexicano es el que realmente viene a... Sí, sí, es un turista de calidad, un turista de poder adquisitivo muy alto, que se hospedan los hoteles de cinco estrellas de Madrid, no cuatro estrellas, cinco estrellas, y que consumen, pero bien. Solamente hay que irse a la tienda del Bernabéu y ver cómo compran las camisetas. Que una camiseta oficial, que yo alucino... Ciento y pico euros. Que yo alucino, una camiseta de fútbol que cuesta, Willy, 30 euros de coste o... ¿Qué dices? ¿30 céntimos? Perdón, perdón, perdón. ¿30 céntimos has querido decir? Que cuesta 3 euros que las venden en la camiseta. 3, y puesta aquí en España puede costar 5 o 6 euros, que las vendan a 150 y a 160 pavos en la tienda del Bernabéu. Y ves a los turistas llevándose el ar de 5 en 5, de 6 en 6 o de 10 en 10. Qué grande. Entonces, sí, el turismo chino y ruso es el que hace falta, que está volviendo a España, que está volviendo a Madrid, afortunadamente, que se están haciendo muchas acciones a nivel, a través de muchas asociaciones de comerciantes y asociaciones empresariales de Madrid para atraer otra vez el turismo de calidad. Y el turismo... Se van a abrir 5 hoteles, 5 estrellas en Madrid en los próximos años porque ese turismo lo demanda. Y sí, hace falta ese turismo y que vuelva. Es lo único que me ha interesado de lo que ha dicho. Esa cumbre hispano-china de turismo. A ver si es verdad que consiguen que vuelva otra vez el turista español. Más turista de calidad y menos turista basura. Nos lo contaba hace algunos años a un buen amigo, al que ustedes seguro conocen bien, y a un servidor, Antonio de Catalán, un día en una comida. Decía, a ver si de una buena vez ya invocamos y afrontamos en este país. Es decir, menos turismo... No voy a dar nacionalidades para no ofender, pero ya saben ustedes en quién estoy pensando. Sobre todo en Islas Baleares, cosas que pasaban y tal... Menos turismo de Magaluf y más turismo... Muy bien, ya lo ha dicho Paco. Y es así. Y más turismo de calidad, del que viene no solamente a no generar incidentes de orden público y a no ensuciar y a no hacer barbaridades y a no generar desórdenes públicos, y gente que se gaste la pasta. Sí, sí, así es. Que nunca lo hemos tenido. Que consuman hoteles, que coman restaurantes, que compren, que coja taxi, que coja Uber, que se dejen aquí el dinero, que se dejen aquí el dinero. Está claro. No hay turismo de cubata, que lo que viene a meterse a un hotel, a emborracharse y a no salir del hotel en los cinco días o los diez días. O a tirarse por el balcón, William. Y que las camisas no solo las compren el Bernabéu. No, no, no. Ah, bueno, vale, 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 vale. Esa camisa que me estaba refiriendo es la camisa de... ¿De qué equipo es Juanel Bernabéu? El de Florentino, dices. El de Florentino. El de Florentino es el del Madrid. El de Florentino. No, no, yo me refería... No, no, yo... Lo que tiene que hacer es comprar las camisas de Paco. Dices, ¿cómo se llama este equipo que preside Florentino Pérez al Real Madrid? Don William. A eso me refería, Paco. A eso me refería. Mira, yo de verdad... Esto tal vez en un contexto diferente. Bueno, podría pensarse este hombre, le gusta viajar, le gusta la buena vida, le gusta conocer gente importante, pero este hombre está completamente divorciado y cuando digo él, y digo, me refiero a su gobierno, completamente divorciado de lo que está ocurriendo en la comunidad internacional, de la geopolítica que está produciendo hechos muy, muy importantes que tiene que tomar en cuenta una cancillería, o sea, no puede ser que vaya corriendo Pedro Sánchez a reunirse en China con este señor, señor que se acaba de reunir con el jefe de Estado de un país, que es la Federación Rusa, que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional hace dos semanas como criminal de guerra. O sea, es que eso no nos importa. O sea, Vladimir Putin, viene matando gente desde hace bastante tiempo en Siria, en Georgia, y ahora en Ucrania, diesta y siniestra. Y lo que está pretendiendo la Corte Penal Internacional, hay mucha gente que dice, bueno, pero eso es una hipótesis irrealizable. no, 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 no. Lo ha señalado y es la primera vez que ocurre en el mundo. Esto era impensable que ocurriera después del fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta el final de los años 80, cuando llegó la perestroika, se desintegra la Unión Soviética. Hubiera sido imposible pensar en una hipótesis de esta. Pero ahora ha ocurrido. Ha ocurrido cuando los rusos están demostrando una incapacidad manifiesta en el tema de Ucrania. O sea, llevan un año peleando con un país pequeñito, pequeñito, que simplemente ha resistido. Y no solo ha resistido, ha resistido en el invierno, en ese invierno donde fracasó Napoleón, donde fracasó Hitler, bueno, pues estos han aguantado el tirón, ¿no? Y a esa Rusia, con ese criminal de guerra, como jefe de Estado, ¿vas a salir corriendo a establecer algún vínculo? No. No, no. Lo que señalabas antes. Hay un contexto. Hay un contexto de valores y de principios. Nosotros respondemos a una cultura política que implica que nuestro comportamiento, no el comportamiento personal, el comportamiento de los Estados tiene que ser consecuente con lo que está pasando en el mundo. Putin es un criminal de guerra. Y ya se lo dijeron. Y ahora que tenga cuidado porque hay 123 estados que son estados parte de la Corte Penal Internacional que están obligados a detenerlo en caso de que pise su territorio. Así es. Entonces, este es un contexto muy delicado. O sea, muy delicado para que, bueno, pues se viaje de una manera sin contemplar. Y las víctimas, y los ucranianos, y los sirios, esos no cuentan. O sea, esa estela de sangre que ha ido dejando Putin, bueno, vamos a ignorarla. Bueno, entonces no hemos avanzado nada. Estamos en el mismo siglo XX, del siglo XX pasado, y el siglo XXI, pues, bueno, será algo similar. Está claro, don William Cárdenas. Es interesante incidir en ese aspecto sobre Vladimir Putin. Me queda un minuto para publicidad, Juan de Dios, porque yo creo que, no ya aquí, sino en general los medios españoles, no se han hecho mucho eco de algo que es importantísimo. Esa declaración oficial de Putin como criminal de guerra prácticamente no puede salir de Rusia. Yo creo que le da igual, en cualquier caso, porque él vivirá ahí bunkerizado, como todo este tipo de grandes átrapas. Pero si viaja, si cometiera ese error, yo son preguntas que me hago siempre. A lo mejor a alguien le parecen una simpleza, de este tío no tiene ni idea de diplomacia, de política exterior y tal. Si aterrizara, yo qué sé, en Bruselas, porque si le diera la chaladura, le detendrían. Son preguntas que me coño siempre. Yo creo que si aterrizasen en Estados Unidos, seguro que lo detenían. Bueno, Estados Unidos, sí. Si lo aterrizan en Bruselas, pues probablemente, si lo detengan, pidan el indulto inmediato para él, como han hecho con... Con Porsatí o con Laura Borrasa. Con los golpistas catalanes. Es decir, Europa el problema es que ha dejado de creer en sí misma. Y dejar de creer en sí misma es dejar de creer en los principios, dejar de creer en la concepción de la persona que tiene. Y, pues, mayor exponente de una persona que no tiene principios, sino que actúa en función de lo que le interesa, ese es Sánchez. El servilismo que va a ofrecer a China, si él personalmente obtiene algún tipo de ventaja, siendo presidente de la Unión Europea, va a ser tremendo. Y no solamente Sánchez, Paco. Fíjate cómo hemos tenido ministros de asuntos exteriores, sin ser, bueno, salvo William Cárdenas, que es diplomático, pero nosotros, bueno, pues tenemos una noción más o menos de gentes que estamos informadas, pero que no somos profesionales. Hemos tenido ministros de asuntos exteriores, no me quiero ir de 50 años para atrás. Podría hacerlo, ¿eh? Podría hablar de Castilla, podría hablar de mucha gente, pero gente a la que recordamos, incluso a Fernando Morán, que a pesar de los chistes, pobre hombre, pasó la historia por aquello, pero decían que era un excelente diplomático, hemos tenido a don Josep Piqué, tuvimos a Francisco Fernández Ordóñez, que era un excelente político. ¿Usted cree que si salimos ahora a la calle y preguntamos cómo se llama el ministro español de exteriores, mapa ciego, seis de cada diez, ocho de cada diez ni lo saben? Mira, por desgracia, por desgracia, los ministros más conocidos son Belarra, Montero y Díaz, por desgracia. Fuera de esos tres, no solamente nadie conocería el ministro de asuntos exteriores, Álvarez, sino no conocerían ninguno de los otros. Son 23, quito tres, 22, basuro, 23. Sí, no, pero si quitamos Belarra, Montero y Díaz, quedan 20, si quitamos a Álvarez 19, yo creo que no conocen a ninguno de los otros 19, no solamente el ministro de asuntos exteriores, ese es el carisma y ese es el liderazgo que nos gobierna del gobierno que tenemos, que nadie conoce a los ministros, salvo estas tres y por todo lo contrario, por toda la polémica que hemos tenido con Montero de la ley del todo sí es sí, de la ley trans, etcétera, etcétera. Belarra porque el otro día salió toda cabreada y enfurruñada porque no la habían dejado ir a una rueda de prensa y Yolanda Díaz porque lleva postulándose para este domingo en Magariño como tú me lo has dicho al principio para la plataforma Sumar. Don William, la política española no ha hecho más que degenerar, como el chiste del torero, hemos ido en declive y es que somos completamente irrelevantes, usted lo sabe bien. Yo creo que en el tema de la política internacional y en el caso que le corresponde a España de su política exterior hay que tomar en cuenta estos hechos y estas circunstancias. Mira, a partir de mañana primero de abril le corresponde por rotación la presidencia, imagínate qué paradoja, la presidencia del Consejo de Seguridad le corresponde a la Federación Rusa, o sea, a un criminal de guerra, a un criminal de guerra va a ser a partir de mañana durante un mes, todo el mes de abril, el presidente o sea, su país va a ejercer la presidencia del Consejo de Seguridad. Mira, hay cosas que están pasando dentro de Naciones Unidas, ya hubo un planteamiento de Francia el año 2015 en la septuagésima Asamblea General de Naciones Unidas. Francia propuso porque esta gente lo arregla todo con el derecho a veto, los cinco miembros permanentes dentro del Consejo de Seguridad vetan las resoluciones que pretenden, por ejemplo, ayuda humanitaria a Siria, pues la vetaban los rusos y los chinos. La investigación sobre armas, la utilización de armas químicas en Siria, bueno, la vetaban los rusos. Entonces, los franceses dieron, cuando haya, cuando el tema verse sobre crímenes en masa, hay que eliminar el veto. Bueno, el año pasado fue una resolución de toda la Asamblea la que ya están planteando exigir responsabilidades a los que ejercen el derecho a veto por el daño que causan a poblaciones extraordinarias, ¿no? Lo de Siria ha causado más de 200.000 muertos, ¿no? Los vetos, eso, ¿no? Está claro. Bueno, publicidad un instante, estábamos a varias cosas a la vez, pero esto es lo que nos gusta en el directo. Publicidad en un instante y volvemos enseguida, no se vayan, ya hablamos de Trump y ya hablamos de economía. Ajá. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradev.com Nutrimos las mentes más brillantes para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos, aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918-33-13-35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control de peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar ni a la actividad ni a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Decidme si estamos... Perfecto, estamos en condiciones de saludar a don Juan Solaeche y cambiamos radicalmente de asunto. Ya dejamos a Pedro Sánchez que ya le dedicamos demasiado tiempo y tenemos que hablar unos minutos de Donald Trump. Voy a dejar enseguida a Juan que nos lo explique él pero ya saben ustedes que ha sido imputado formalmente por un asunto muy viejo la verdad con una según parece una señorita que es una actriz porno y con la que según parece también tuvo algún tipo de afer pero bueno el tema no es ese lo cual ya es en una sociedad tan conservadora como la norteamericana como la estadounidense sino el tema sería que habría intentado se habría intentado comprar por parte del equipo de campaña en su día de Donald Trump o a lo mejor del propio expresidente el silencio de esta señorita que a lo mejor como tantas amenazaba con hablar más de lo que debía con fondos públicos y lo cierto y verdad es que creo que se tiene que presentar don Juan Solaeche buenas noches el próximo martes ante un juez su ex vicepresidente Mike Pence habla ya abiertamente de cacería política Juan buenas noches y encantado de saludarte unos minutos en los intocables gracias muy buenas noches gracias por tu amable invitación como siempre por dios tenemos que rodearnos de los mejores tú que pinta este asunto Juan bueno si te parece vamos a ilustrar un poco a tus telespectadores para saber que en los Estados Unidos en caso de Nueva York que ha sido tradicionalmente demócrata pues los fiscales generales unos son de carrera otros son políticos y en este caso estos son políticos y siempre cae del bando demócrata vale la carrera de un fiscal general en Nueva York en el estado de Nueva York bueno pues primero es fiscal general luego es alcalde y luego corre como dicen en Iberoamérica corre para gobernador bien como tú muy bien acabas de señalar se le acusa de un pago de 130.000 dólares por su antiguo colaborador y asesor de Michael Cohen del presidente Trump que durante su campaña del 2016 pagó con fondos este es el problema en vez de haber pagado con fondos propios paga con fondos de la campaña y es ahí donde le han denunciado por utilizar estos fondos públicos de la campaña que son únicas y exclusivamente para la campaña para pagar a Stormy Daniels que es esta actriz del cine del cine de adultos aquí aquí vemos que se prevía que iba a ingresar hoy viernes pero al final parece ser que se aplaza al martes aquí la foto como diría mi buen amigo el comisario José María Ávila es verle tocar el piano verle tocar el piano es el antiguo argot que tú bien sabes y conoces de la España carcelaria que es tomarle las huellas de astilares esa va a ser la foto más buscada esa va a ser la foto el conseguir esa foto si le toma las huellas de astilares al presidente Trump tremenda tremenda imagen Juan tú crees que veremos esa imagen me cuesta creerlo a mí también me cuesta muchísimo creerlo de todas formas acusar al presidente Trump de los demócratas de que ha pagado con fondos a una actriz de cine de adultos cuando el presidente Clinton en las mismas instalaciones los mismos despachos de la Casa Blanca hizo lo de Monica de la Whiskey pues hombre me parece me parece que está muy traído de los pelos esta acusación bien es verdad bien es verdad que no olvidemos que al presidente Trump no solamente este es el asunto más digamos más populista pero realmente el presidente Trump afronta otros cargos muy importantes como es el tema de los documentos en su residencia en Mar-a-Lago donde el FBI le requisó más de 100 documentos muy confidenciales top secret de su época de presidente de la Casa Blanca y que él trasladó a su residencia particular y entre esos documentos por ejemplo podemos ver como un documento muy importante pues todo lo que es el programa de misiles de Irán es decir eso sí ya tiene más enjundia eso sí tiene más valor él afronta 36 penas que todavía no se conocen en concreto puesto que como no se presentó a la previa a la vista previa para defenderse sobre los cargos que se le venían a imputar pues hasta este momento son desconocidos todos los cargos ahí su abogado Robert Costello bueno de esta legión inmensa de abogados que tiene el presidente Trump bueno pues él intentó desbaratar toda la presentación de Michael Cohen Michael Cohen que repitamos es el que hizo el pago de los 130.000 dólares de los fondos de campaña a la actriz Stormy Daniels pues intentó desacreditarlo diciendo que él había aceptado ya unas penas y que había sido sentenciado etcétera etcétera está claro el asunto del Capitolio perdona Juan cómo está lo digo para que por si nuestros espectadores no bucean todos los días en la prensa internacional cómo está eso pues mira la actriz del Capitolio para el tema de las impugnaciones de las elecciones de Biden ahí al final parece ser que se ha demostrado que más de 17 testigos que habían jurado jurar en Estados Unidos ante un tribunal es bastante complicado parece ser que están siendo llamados a declarar porque sus declaraciones parece ser que son sensiblemente fraudulentas entonces bueno esas 17 personas los 17 testigos se enfrentan a penas muy importantes por mentir ante la Corte Suprema claro eso es muy grave eso tiene ya poco recorrido poco recorrido bien la última porque no quiero cansarte más Juan y te agradezco a estas horas de la noche que estés conectado hemos hablado del tema de Mara Lago de los documentos que se habría llevado pero poco se habla o poco se ha hablado de que a Biden le cogieron en fecha más reciente exactamente o tú me corregirás en circunstancia similar Biden también tenía documentos que no debía tener en una de sus residencias privadas exactamente lo que pasa es que tú ya sabes como todo el que está en el poder en este momento de intentando el poder máximo no olvidemos que Estados Unidos tiene el derecho a vetro el presidente de los Estados Unidos es muy complicado atacar el presidente mientras es presidente no olvidemos lo que acabamos de señalar el presidente Clinton si Clinton hubiera sido atacado ya en su época donde no era presidente hubiera sido muy diferente su defensa al hecho de estar en la presidencia también no olvidemos una cosa acuérdate de los papeles del servidor de Hillary Clinton así es donde puso en grave riesgo la seguridad nacional así se le así se le sentenció lo único que pasa es que no se le sentenció a pena de cárcel pero si en efecto fue una sentencia negativa contra ella de todas formas si me gustaría que te quedaras y ya abreviando el tiempo con el nombre de Glenn Yorkin Glenn Yorkin es el gobernador de Virginia que va a correr parece ser que es el tapado de los republicanos que va a correr para la carrera presidencial porque en este momento no olvidemos que Trump le saca 30 puntos a De Santis en este momento fíjate como están las cosas Trump a raza de Santis que es el gobernador de Florida pero el ala más liberal y no tan populista como Trump y de Santis es este Glenn Yorkin que es el gobernador de Virginia y que bueno puede ser que en un futuro nos dé una sorpresa Hablando en plata Juan la única posibilidad de que dentro de un año y pico puedan evitar que Trump vuelva a la Casa Blanca es ir contra él matarle judicialmente quiero decir ir contra él por la vía judicial es la única inhabilitarle si consiguen exactamente si consiguen inhabilitarle con este tribunal a partir del martes lógicamente no podría correr por la Casa Blanca pues ha quedado yo lo veo complicado ha quedado suficientemente claro y como siempre muy bien explicado Juan Solaeche muchísimas gracias cuídate mucho y buenas noches gracias a ti y buenas noches bueno estos minutos que nos quedan porque dentro de unos minutos saludaremos también a don Daniel Lacalle con el que repasaremos asuntos económicos algunos se nos esbozaba ya en la cabecera Juan de Dios Dávila ¿qué pinta te da todo este asunto? bueno yo creo que que por un lado evidentemente si Trump ha hecho ha hecho algo que no era correcto pues evidentemente la ley debe de aplicar a ricos a pobres a presidentes o expresidentes y a cualquiera y así debiera de ser dicho eso también tiene pinta evidentemente de que hay una cacería porque quiero decir Clinton Biden tiene una serie de escándalos y el hijo de Biden tiene una serie de escándalos verdaderamente sórdidos y tremendos y no se están investigando o no se está aplicando la misma barra de medir mi sensación es bueno que están utilizando algo que puede ser real y que si es real pues evidentemente la ley y el sentido común o la justicia debe ser que se debe aplicar la ley como a cualquier otra persona pero la impresión que me da es que están muy preocupados o tienen mucho miedo de que Trump efectivamente vuelva a la carrera por la Casa Blanca porque tiene posibilidades reales y puede plantear una alternativa real a toda esta locura demócrata que se está dando bueno en el partido demócrata no que sea demócrata porque demócrata también es Trump el partido republicano pero el partido demócrata que se ha radicalizado es decir hay una radicalización realmente espectacular en Estados Unidos de unos años a esta parte y me da la impresión pues que efectivamente tienen miedo de Trump que no están aplicando la misma vara de medir por ejemplo para el actual presidente de los Estados Unidos Biden con los problemas que parece que tiene pero bueno en cualquier caso si es algo que es cierto pues todo el peso de la ley tendrá que caer sobre Trump está claro la doble vara de medir de todas formas Paco a mí si la ha hecho que la pague lógicamente pero claro aquí a otro nivel por supuesto 25 galaxias por debajo pero lo vemos igual la ley del embudo lo ha hecho para unos y lo ha hecho para otros sin dar más pistas aquí la pregunta no es que pasó con Donald Trump y la actriz porno o la actriz de cine de adulto como decía Juan Solache me ha gustado mucho la pregunta es que vio la actriz porno en Donald Trump esa es la pregunta dinero y poder Paco pareces nuevo esa es la pregunta que ya has cumplido los 30 y los 40 hace ya un rato largo esa es la pregunta y la torpeza de Donald Trump que es que cuanto más dinero tienen más egoístas más avaros se vuelven que como bien ha explicado más les pica donde no debe no pero en lugar de pagarlo de su bolsillo fíjate lo que representará para Donald Trump 120.000 euros esto es como si tú y yo nos vamos esta noche a tomar una copa y pagamos 10 euros cada uno esa es la proporción aquí tenemos el caso Tito Berni y el Partido Socialista no está diciendo que diputados socialistas han intervenido en esas comidas y en ese uso de prostitución y de drogas o sea quiero decir crecen los nervios en ese grupo parlamentario y lo sabes sí sí pero o sea que quiero decir ahondando en esto que estáis diciendo de la ley del embudo parece que para Trump tal pero bueno aquí tenemos el partido del gobierno el Partido Socialista 15 diputados o 16 diputados y subiendo a lo mejor que han estado involucrados en prostitución en corrupción presuntamente evidentemente pero que no dicen que sí pero cuando estamos hablando de unos diputados socialistas estamos hablando de unos empresarios estamos hablando de unos empresarios digamos normales estamos hablando de Donald Trump multimillonario que representaría para Donald Trump si de verdad tiene un escándalo de este nivel haber pagado los 120 mil euros pues nada pero es que son avariciosos son egoístas son o están a tantas cosas esto parece igual es una chorrada corríjanme están a tantas cosas que y tienes tal sensación de impunidad que dices que más da y lo sacas de aquí y lo sacas del otro lado pues mira y ahí es donde te pillan este hace 24 horas que fue cuando saltó el escándalo vamos se han conmovido los cimientos de absolutamente el mundo entero es muy morboso ver a Donald Trump ahora están diciendo si el martes se va a entregar o le van a detener sea lo que sea es morboso es morboso la foto o la imagen entrando con la policía si van a detenerlo a su casa mucho más en cualquier caso pagará la fianza y saldrá con lo cual tampoco esto no tiene mucho recorrido no tiene mucho más recorrido si la imagen es muy morbosa y ya veremos a ver que imagen se produce o si al final termina entrando por la puerta de atrás y que nadie le vea ya veremos a ver les pondrán no les pondrán pues ya lo veremos a ver William ¿cómo lo ves? Pues yo coincido en que efectivamente tiene un un marcado tinte electoral el tema están tratando de impedir a toda costa que Donald Trump pueda volver a ser candidato el candidato del partido republicano entiendo que bueno pues ha cometido errores y como como acabamos de escuchar efectivamente el que el que comete este ilícitos pues tiene que responder por ellos ¿no? en este caso bueno ha sido ha sido una cuestión una cuestión utilizar dinero dinero de la campaña lo que decíamos no haber utilizado su propio dinero pero pero la entidad del hecho la entidad del hecho es suficiente como para dinamitar una una candidatura de un partido que es pilar que es pilar de la democracia norteamericana no sé es discutible hay hay cosas que están pasando en esa democracia hemos visto cosas del mismo asalto al congreso eso eso tiene otras otras características y otras connotaciones ¿no? pero ya vemos como se van diluyendo los temas y aquí concretamente lo que estamos señalando o sea también oye que estamos viendo a estos señores en calzoncillos a Donald Trump no no se le ha visto en calzoncillos creo que fíjate si tuvieron que buscar porque aquí hay patodos y patadas decían bueno no voy a dar pero además no tengo tiempo ni bien al caso que existe un fichero en nuestro país y en todos sobre la mayoría sobre hombre no todos y cada uno pero seguro que sobre todos los que somos humildemente alguien hemos salido alguna vez por televisión tenemos un perfil público político empresarial diplomático y tal existen y a este fíjate si tuvieron que explicar que lo más que pudieron sacar fue una grabación privada en las duchas de un gimnasio hace 15 años haciendo comentarios pues eso de machitos de barra de bar o sea que no debe de haber imágenes de ese tipo nosotros aquí lo decía alguien decía bueno este Roldán creo que también fue pillado el calzoncillo o sea como que fuera una vocación con una foca de plástico horror me tengo que ir a publicidad enseguida volvemos en un instante y saludamos a Daniel Lacalle en parafarmacia mundo natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural